Esta es una casa finca nueva, cerca de los centros comerciales, de tres cuartos, dos baños, un garaje, tiene 1.20 de acre, o sea casi 50.000 pies cuadrados de tierra, está cerca a los colegios, cerca a los hospitales, cerca a la I-75, está en una unidad residencial, esta es la parte de atrás del lote, tiene otras casas comunales, tiene planta eléctrica, aquí puede guardar un trailer, tiene otras casitas adicionales, esta es la parte de atrás de la casa, puede parquear los carros que quiera, esta es la NAI, la cocina completa. Este es el baño auxiliar, esta es la pieza principal con un clóset grande, con el baño principal, este es el baño principal, este es el corredor, esta es la sala comedor, la alcoba, esta es otra sala comedor y la puerta de entrada, mirando la sala, esta es la parte de la NAI, 1.20 acre, el otro baño, se llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104, 239-645-67, tiene techo metálico que tiene garantía para 40 años, llámenos, casa finca en la ciudad, cerca a todo, muchas gracias.